Adriana Arboleda, bienvenida a Teleantioquia Noticias. Cuéntenos cómo será su participación este año en la Feria Colombia Moda 2020. Hola, Carlos. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, este año Film Philosophy va a participar, como todos los años, desde que empezó. Como Fashion Film, poder ser testigos de la cotidianidad de un grupo de cinco mujeres que viven cosas tan sencillas como estar compartiendo un momento en la cocina, como estar en la huerta, momentos cotidianos. Cuéntenos, ¿qué es un Fashion Film? Fashion Film es como un pequeño cortometraje donde mostramos imágenes muy estéticas con historia. Una historia, obviamente todo esto enfocado en la moda. ¿Qué vamos a ver en la colección? ¿Qué nos puede adelantar usted? Hemos hecho, digamos, un gran avance en todo el tema de textiles, ecológicos, nuestros denim, por ejemplo, son supremamente ecológicos, tanto en los procesos como en los materiales. Colores muy claros, siluetas amplias, una gama que va desde los taquis, los beige, los blancos, pequeños acentos de color durazno. Adriana Arboleda, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!